Quiero agradecer de todo corazón al personal de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural por todo el trabajo realizado durante la pandemia. Un momento muy difícil para la humanidad en el que nos hemos visto envueltos todos. De verdad, les agradezco de todo corazón. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.